Con la participación de artistas de diferentes países se cumplió en Buga el 32º encuentro de contadores de historias y leyendas Buga Historias. Corre, 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 y el león atrás de él, hasta que llegó donde estaba una cascada. Pues imagínense, de este lado la cascada, y de este lado el león, y la cascada, y el león, y el Roberto. Durante siete días los amantes a las historias y leyendas tuvieron la oportunidad de deleitarse con la presentación de quienes llegaron de otros países a la Ciudad Señora. Ellos, a su mejor estilo, dejaron en los diferentes escenarios su experiencia y experticia. Fue así como a las calles de Buga, al Teatro Municipal, a las escuelas y a otros municipios, llegó el 32º encuentro de contadores de historia y leyendas Buga Historias 2018. Era un payaso tan pequeño que cabía adentro de un bolsillo. Y este pequeño payaso del tamaño de un bolsillo tocaba una mini trompeta de juguete. Este pequeño payaso que trabajaba en el circo, todas las noches miraba a su estrella favorita de la suerte. Y un día escuchó a una trompeta de oro sólido. Y a lo lejos vio un enorme, 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 enorme payaso blanco. Gracias. Gracias.